Hola, yo me llamo Franco Calderón y esto es para todos los que están enamorados por San Valentín, espero que lo pasen muy bien, y bueno, yo soy Franco Calderón, 2019, nueva era. Yo me paso muy solito, sabiendo que 14 de febrero es un día bonito, de los días de los enamorados, siempre dicen la palabra y siempre andan enamorado, sabemos que nosotros buscamos amor, yo siempre ando soltero, busco siempre el amor, Busco mi sonrisa que siempre anda por ahí Pero mi arma se escapó y eso anda por ahí Tiene miedo un camino que lo hago muy feliz Sabiendo que las personas las pasan muy felices Regalándome una flor o regalando un peluche a ti Diciendo las batallas, las batallas que tengo aquí Yo improviso y lo digo de cariño Mis ejemplos, mis seguidos y todo lo que he dicho Sabiendo que mis palabras siempre las tiro con una sonrisa Sabiendo que el 14 de febrero la pasó a prisa Sabiendo que no la pasó con nadie, la pasó solito Con mi vino y con mis buchitos freestyles Sabiendo que la voy a pasar solito Sabiendo que las improvisaciones las tengo un ratito Le respeto la relación, respeto siempre el amor Diciendo las palabras que salen de mi corazón Mi corazón que se rompió en mil pedazos Siempre mi corazón me respondía siempre al mando Y yo deseo que la pareja sea muy feliz Que tenga muchos regalos y pase un día lindo en San Valentín Siendo que son las personas muy felices Le deseo lo mejor a las personas que estén en pareja Sabiendo que esa chica te da toda la indirecta Sabiendo que te da toda la vida y todo lo que te dio Sabiendo que la pasaste de genial siempre de hoy Mandándole mensajes, publicando muchas cosas Sabiendo que San Valentín es una linda cosa Sabiendo que yo siempre andando solito No la paso con nadie, por eso hago este mal Voy tranquilo, la voy a pasar con amigos Con amigas, con parientes y familia Siempre la sigo a Plina Sabiendo que ando pisando Siempre como un pibe Y dedicando los temas que siempre lo persigue Siempre anda cantando Y siempre anda enamorado No anda enamorado Porque perdió amor al lado Sabiendo que anda buscando un poco de amor Esta canción me le digo Para todos los enamorados de hoy Diciendo siempre mi canción La pasen de diez Esos pendejos que andan por ahí Les deseo la mejor pareja que anda aquí Les deseo un gran San Valentín Para todos los pibes aquí Sabiendo que nosotros la pasamos solos Sabiendo que la vida siempre la tenemos propia Sabiendo que el corazón responde como un loco Sabiendo que los solteros siguen su camino lo propio